Bueno, muy buenas tardes, noches, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Así que, bueno, vamos a hablar en esta tarde sobre lo último en NLP. Ya podemos ahí arrancar mostrando algunas de las imágenes increíbles de esta actualización de DALI 3. Soy Pablo Casas, CEO y fundador de Escuela de Tos Vivos. Y bueno, vamos a estar charlando un poquito sobre cosas técnicas de este mundo de la inteligencia artificial. Siempre digo lo mismo, vamos a explicar lo último y va a quedar muy probablemente obsoleto en tan solo uno o dos meses. Pero bueno, lo importante de esto es que se vayan llevando esas keywords, esos modelos que están resonando hoy día de la industria. Y también vamos a cubrir algunos aspectos técnicos de los famosos Large Language Models. Y de cómo es que se llegan estos resultados. Así que, bueno, mientras los voy leyendo, ahí Nico es de Olivos, nos cuenta, si no me equivoco, alumno nuestro. Hola, Nico. Así que, bueno, ya saben, nos pueden ir dejando preguntas en el chat y las vamos a estar leyendo. Me resulta un poco extraño hoy estar solo. Normalmente estoy acompañado de algún invitado, invitada. Así que, bueno, espero pronto estar en esa dupla nuevamente. Bien, vamos a arrancar hablando de lo último en NLP. Ya, sin duda, al ver DALI 3 estamos hablando de lo último. Y para empezar, ¿dónde estamos, no? Fíjense, este video, que además tiene audio, ¿no? Que no lo estamos escuchando ahora. Está 100% generado por un PROM, por inteligencia artificial. Probablemente lo hayan iterado bastante. Pero el nivel de calidad de estas imágenes, el año pasado no existía. Y hoy tenemos una película que parece Star Wars. Encima tiene una coherencia, fíjense, una coherencia temporal, una coherencia semántica, ¿no? Todos los frames del video tienen sentido. Los diálogos también fueron generados por chat GPT. Pero, bueno, ya hoy día no es novedad generar diálogos en cine, ¿no? Lo damos por asumido. Pero, piensen que hace poco más de un año, ni siquiera teníamos una tecnología que hiciera buenas imágenes, ¿no? Y ahora ya estamos viendo video. ¿Cómo va a impactar, no? Todo esto en el mundo del cine. Como ya habíamos arrancado, ¿no? Vamos a hablar de DALI 3. Y algo muy interesante a nivel de producto también de este modelo. Es que, bueno, por empezar, esta nueva actualización ya permite que uno le pueda cargar una frase, un antexto, cosa que antes no lo estaba resolviendo bien. Ahora lo hace de una forma muy, muy precisa. Además de que, bueno, la calidad, las proporciones de la imagen también son altamente superadoras a la versión anterior. Algo que estaba dominando el mercado mid-journey. Si habrán visto cosas por ahí dando vueltas de este modelo de mid-journey que se corre por Discord. Sin duda tenía el estado del arte, ¿no? Hoy creo que sigue siendo un poco superior, al menos por lo que estuve viendo, a DALI 3. Pero será cuestión de semanas para que lo mejoren. Lo interesante de DALI 3 es el enfoque que le dieron de producto. Esta imagen la puse, me pareció muy graciosa. Que le dije que fuera más friendly, más amigable el robot. Y le puso una dentadura que no lo hace tan agradable. Y es lo siguiente. Parece que la profesión de prom-engineer duró menos de un año, ¿no? Viste el comentario en Twitter. ¿Y por qué les cuento esto? Nosotros ahora cuando interactamos con DALI 3. Le ponemos, por ejemplo, un robot surfer amigable con remera Edby. Y nos genera esta imagen. Estos son, comparado a los primeros modelos que habíamos visto. Fíjense, es un modelo de texto que lo pasa a otro texto. Y que de ese texto finalmente llega a la imagen. Es decir, acá OpenAI nos está dando como un atajo a la creación de las imágenes. Mediante este pasaje de la frase que nosotros queremos a ese prompt largo, orientado a cine, orientado a imágenes. Como es en este caso. Que pueden ver que dice realistic image of a robot. Es decir, una imagen realista, un robot surfer. Con características de robot marcadas como cables, truenos, que no sé qué, bolts, que no sé qué será. Metallic, una terminación de metálica. O sea, yo no le puse todo eso. Eso lo dedujo, o lo infirió, mejor dicho, el algoritmo en base a esta frase. Y es súper interesante esto, porque significa que nos ahorra ese paso de prompt, ese paso de entender qué le tenemos que decir para que nos genere una imagen de cara. Así que, sin duda me llamó mucho la atención. Porque en vez de tener que andar poniendo prompts largos, ya aprendieron los de OpenAI a poder generar distintos prompts que tienen cuestiones, me sale, quiero decir del estilo latente, pero que será la terminología técnica. Pero nos genera alternativas en base a un solo prompt que son disímiles. Es decir, nos puede generar con una misma imagen un robot, es más, lo podemos ver directamente. Podemos decirle, hace un robot escribiendo en la computadora o programando. Entonces, cuando nosotros le ponemos esto, por atrás lo está convirtiendo a cuatro prompts que se parecen a la consigna original, pero que son imágenes con distintos estilos. De esta forma nos asiste también en la creación del prompt, algo que es excelente para explorar y sobre todo para las personas que no, como yo, que no conocen nada de cine ni de imagen. Y vamos a ver lo que genera, tarda unos 30 segundos aproximadamente. Y esta versión de DALI 3, a diferencia de quizás de otras, de Meet Journey, funciona como un chat. Yo le puedo decir, bueno, iterame la primera imagen, y se va a dar cuenta que la primera imagen es en este caso esta, y que le tiene que cambiar lo que nosotros queremos. No anda siempre, pero anda bastante, bastante bien. Vamos a ver el robot programando, que nos va a generar. Así que bueno, yo estoy muy sorprendido con los resultados. Si quieren alguna imagen que se genere, avisen por chat. Bueno, parece, en vivo tarda más. Pasa distinto el tiempo. Si no, lo refresco y ahora lo genero de vuelta. Pero, sí, mala publicidad para OpenAID, vamos de vuelta. Ese puede fallar, ¿no? Bueno, mientras genera la imagen, voy a seguir comentándoles estas cuestiones. Bien, la verdad que, para entender un poquito, que hasta ahora en el canal no lo habíamos hecho tan explícitamente, quería comentarles un poco de cómo es que funcionan estos modelos, ¿no? En este caso, tenemos el clásico modelo de chat, como .gpt, o como Lama o Llama 1 o 2, que los vamos a estar mencionando ahora en un rato. Son modelos que están preparados para predecir la siguiente palabra, o mejor dicho, el siguiente token. Y que es una cuestión probabilística, ¿sí? Es decir, la siguiente palabra que me va a predecir es una probabilidad en base a todo lo que vio del contenido de los miles de millones de textos que habrá visto. Lo interesante es que, como les contaba, estos modelos funcionan prediciendo tokens. Un token varía si es en español, en inglés o en otro lenguaje, pero para que se den una idea, dos tokens en español suele ser una palabra, ¿sí? Entonces, como los modelos no entienden texto, tienen que entender números, tenemos que agarrar este texto y convertirlo a numeritos. Entonces, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, les quería mostrar, esto es parte de lo que se llama el tokenizador de OpenAI. Si usan modelos de hacking, tienen el equivalente en esa plataforma. Si ustedes ponen, por ejemplo, lo último en AI, ¿sí? Y con un signo de admiración, fíjense, todo esto son cinco tokens. Ahora, si por ejemplo le empiezan a poner más signos, este ejemplo está bueno porque acá se puede ver que tomó cuatro signos de admiración como un token y dos signos de admiración como otro token. Cuando nosotros hacemos una predicción, como la que vimos anteriormente, donde se predice la siguiente palabra, lo que se predice es el token. Y esto es, en definitiva, lo que interpreta el modelo. ¿Cómo llegó a esta tokenización y cuál fue el criterio? Digamos, eso depende de cada modelo. Se pueden usar distintos tokenizadores con distintos modelos de NLP. No hay uno que funcione mejor que otros. Digamos, si están usando HackingFace, tienen algunos que son los más usados. Si están usando el de OpenAI, están usando el de OpenAI. Así que, si tienen dudas, ahí voy a ver si hay alguna en el chat. Por ahora no. Bien. Entonces, de estos tokens, estas partes de palabras que el tokenizador agarra y las separa, terminan siendo identificadores, como vemos acá, esto es un ejemplo, de cinco tokens, son cinco IDs, que en definitiva cada uno de estos tokens representa un embedding, es decir, un vector. Y esto es, en definitiva, lo que termina viendo esa enorme red neuronal, ya sea de DALI, ya sea los nuevos modelos de llama. Terminan viendo embeddings, y esto es como una de las claves en NLP, que es poder entender que los modelos ven vectores, y que hay distintas formas de llegar a estos vectores, que se llaman embeddings. Fíjense, tan solo para dimensionar, ¿no? De todo este gran panorama de Large Language Models, de estos modelos de lenguaje que predicen palabras, la cantidad que hay, ¿no? Y tan solo del 2018 hasta el 2023, cómo se fue acelerando. Esta imagen la saqué de este GitHub, ahora después les comparto el slide, perdón, las slides, el link para que se lo descarguen. Fíjense la cantidad que hay, ¿no? Y tengo que entrar a este GitHub, digamos, una vez por mes aproximadamente, para actualizar este gráfico, porque van saliendo muchas. Hoy día, los que dominan la popularidad, tenemos claramente los modelos de GPT-4, tenemos BART, ¿sí? BART y los modelos, PALM-2, los modelos de Google, no son tan populares como los de OpenAI, pero están teniendo cada vez más protagonismo. El de Antropic, si no me equivoco, la empresa, que es el modelo Cloud-2, y después, por supuesto, los de YAMA, o modelos de LAMA, que son los que están liberando Meta. La gran ventaja de estos modelos es que son OpenSource y los podemos usar y reentrenar. Hablando de eso, ¿no? El boom hasta ahora en el mundo de OpenSource fue, sin duda, LAMA-2. En sus tres sabores, como se suele decir en inglés, 7 billions, la cantidad de parámetros, 13 billions y 70 billions. Estos modelos fueron entrenados, fíjense, con 2 trillones de tokens. Por eso estaba bueno entender qué es un token y de dónde viene, ¿no? Dos trillones. O sea, un número extremadamente alto. La primera versión, que creo que habrá salido hace un mes y medio, dos meses, dos meses, fue entrenada con un contexto de 4.096 tokens. Ahora, lo amplió la comunidad de Machine Learning a 32.000, la última versión que he visto por ahí dando vueltas. 32.000 es muchísimo, muchísimo. No sé cuántas hojas de texto se dan, pero podríamos estar diciendo pueden llegar a ser 30 hojas de Word. Es un contexto similar al que tiene GPT-4. Así que imagínense la cantidad, la cantidad de texto que puede procesar por cada llamada. Le podríamos dar todo un proyecto de Python y lo podría procesar sin problemas. O de cualquier otro lenguaje. Hay algo muy interesante de esto es que estos modelos, por supuesto, al ser open source, ya la comunidad se puso a hacer algunos ajustes finos, es decir, a reentrenarlos. Y la forma en que fue entrenado originalmente, ahora vamos a ver cuánto costó, la forma en la que fue entrenado fue tomando, que me llamó mucho la atención, lo tuve que leer de varios lugares para creerle, un millón, un millón de de prompts generados por humano. Me llama muy la atención el número, esto es de la página oficial de Meta, si ponen llama 2 Meta, creo que el link, no sé si lo compartí ya, un millón de de prompts de personas. Estos modelos, algo algo para destacar, no, este modelo es llamado, salió en dos versiones, la versión, digamos, la language model, por decirlo así, a secas, y la versión de chat. Son dos modelos distintos, tienen objetivos distintos, obviamente el de chat, que es este que estamos viendo en este caso, en esta pantalla, tiene el objetivo de tener una interacción humana, ¿sí? De no estar sesgado, de no promover, de estar alineado, el famoso problema de alineamiento, que varias veces lo hemos mencionado, así que, nada, fíjense la cantidad de texto que ha visto, ¿no? Y ahora vamos a ver cuánto costó. Ahora, si ustedes lo quieren correr, a veces cuando lo publico en las redes, dicen, bueno, pero lo puedo correr, lo puedo levantar, bueno, el modelo de 7 billions, que tendría que ser con B mayúscula, 7 billions, necesitan 8 gigabytes de RAM en la placa de video. El de 13, 16. Hasta ahí, digamos, el primero es más asequible, el segundo ya, es muy probable que tengan que contratar un servicio tan, porque tiene una placa de video muy, muy grande, pero ya el de 70 billions necesitan 64 gigas de RAM, que es muchísimo, pero bueno, todo esto cada vez se va optimizando más y más y más por un montón de cuestiones técnicas que no vale la pena hablarlas ahora, pero la tendencia ¿cuál es? Modelos más grandes que entran cada vez en la misma cantidad de RAM que antes no entraban. Eso es una de las tendencias. La otra tendencia es usar modelos muy chiquitos, muy, muy chiquitos, pero que estén especializados en una tarea puntual. Entonces, de esa manera podemos seguir resolviendo los casos de uso de negocios, supónganse, y no tener que andar consumiendo tantos recursos. Es decir, pasamos del los típicos modelos generalistas como GPT-4 a algo más que esté, por ejemplo, optimizado para soporte técnico. ¿Por qué? Les cuento todo esto también, porque, por ejemplo, salió un modelo, el Falcon, hace relativamente un par de semanas y son, si no me equivoco, 160 billions de parámetros y los resultados son parecidos a llama 2. Con lo cual, la precisión y la precisión era igual y es muchísimo menos escable. Es un modelo que pesa casi el doble que el de llama. Es decir, no siempre los modelos más grandes son los que tenemos que terminar usando. Ahora le viene la trivia. A ver, si ponen ahí en el chat, mientras tomo un poco de agua, ¿cuántos imaginan que costó entrenar el modelo de llama 2, el liberador por meta, hace poco? Voy a hacer una pequeña pausa y espero el delay mientras vemos si apareció la foto del robot. No, no apareció. Arriesguen, ¿cuánto costó? Bien, Nico, 100.000 dólares. Nico Quiroz, los saludamos y Carlos. Un poquito más, un poquito más de 100.000, Nico. Este modelo costó nada más y nada menos que 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Así que, bueno, imagínense lo prohibitivo que es para empresas que no estén dedicadas a este mundo del deep learning, de la inteligencia artificial, poder hacer este modelo, ¿no? Aparte que no lo están monetizando porque lo liberaron y la licencia es bastante permisiva con excepción de una condición. Ellos dicen que no puedes usar el modelo para usuarios que, perdón, para empresas que tengan más de 600 millones de usuarios. ¿Qué quiere decir? Que empresas como Google, OpenAI y empresas que tienen muchos usuarios no lo pueden usar sin pedir permiso y seguramente pagar. Así que eso es lo que costó entrenar el modelo de Llama 2. Bien, la tendencia, esto es lo último de lo último, la verdad es algo que me llama mucho la atención, que me llama mucho la atención que funcione y funciona, se los aseguro, es entrenar un Large Language Model con otro Large Language Model. Y ese es el caso de Orca, que es un modelo basado en Llama 1, no en el que vimos recién, sino en el anterior, que liberó Microsoft. Lo interesante de esto es que se basó en el mismo procesamiento de GPT-4, es decir, sacaron la forma de razonar de GPT-4 en base a los prompts y a las respuestas que daban y eso lo inyectaron en este modelo y paró a chat GPT-3.5. Eso es lo interesante, un Large Language Model para entrenar otro Large Language Model. Y en esa línea, y esto es una imagen real del modelo, tenemos a Steve Beluga, un modelo que liberó Stability AI, que tiene ya muchos tipos de modelos públicos y open source, y este sí está basado en Llama 2, creo que lo entrenaron a las dos semanas de haberlo sacado, lo entrenaron con 600.000 datos, 600.000 registros de datos sintéticos, datos sintéticos son estos datos que se generan a partir de un Large Language Model y este sí le ganó a chat GPT-3.5. Pero ojo, le ganó según las métricas o los datasets de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que con esos datasets funciona mejor, pero no quiere decir que luego en el día a día o con casos que nunca vio siga funcionando de la forma que uno espera. en estos casos de los Large Language Model la evaluación humana es crucial y es bastante subjetivo como ya se imaginarán. Así que bueno, la imagen del surfer no la dio, creo que ahí hay un par de comentarios. No, todos se quedaron cortos con lo que costó entrenar estos modelos, así que yo también, me llamó mucho la atención que siga costando tanta plata entrenar esto. Acá dice Carlos, nuestro instructor de Data Science y pensar que están disponibles los pesos de Llamo 2 para que nosotros los utilicemos. Así que, así es, están disponibles, los pueden descargar por ejemplo de Hiking Phase. Aprovecho para comentarles muy rápidamente que tenemos la preinscripción abierta para los tres bootcamps que damos de Data Science, Data Engineer y Data Analyst por instructores que son especialistas en ese rol. Así que, no voy a detenerme mucho más, estamos en la página web escuelatosbios.ai y ahí tiene nuestro Whatsapp. Una vez que aprueban el trabajo final, los recomendamos a empresas y cuentan con la asistencia de Atenea, nuestra inteligencia artificial. Después, cualquier cosa me pueden también consultar, estoy en LinkedIn. Así que bueno, eso con respecto a Steve Luba. Entonces me imagino, bueno, vamos a usar Steve Luba. Bueno, no, porque fue el mejor modelo que rankeó primero y tan solo unos días después pasó a estar en la posición 25. Esto es un ranking que está muy interesante de ver, que está en Hacking Phase donde se evalúan distintos datasets como les contaba anteriormente para los modelos open source. Es decir, acá no figuraría todo lo que es la suite de OpenAI o de Cloud. Antropic, perdón, la empresa se llama Antropic. Así que bueno, esto, ¿por qué lo pongo? Para que vean lo rápido que cambia todo, ¿no? Y también veamos, digamos, acá está considerando un promedio sobre distintas métricas. Fíjense que los valores son muy, muy chiquititos de diferencia. Yo no tomaría ninguna decisión viendo esto. Tomaría el modelo más chico que mejor funcione. Eso es el criterio. Ya empezamos a hacer pruebas en Edby con Llama 2 y digo, es un muy buen modelo, hay mucha documentación y es el que le recomendaría para empezar a hacer este tipo de fine tuning para su caso en particular. Así que no se enamoren de ningún modelo que queda obsoleto muy rápidamente. Como algunas cosas que quiero que se lleven, en esta cosa de surfear la ola de AI es que hay que entender el mercado. Entender el mercado es entender que las empresas no van a estar adaptando lo último de último porque necesitan cierta estabilidad. En esa propuesta está bueno lo de ir por Azure, por ejemplo, porque no sacan updates tan seguidos de su modelo de OpenAI como lo haría OpenAI y tiende a ser mucho más estable. ¿Por qué? Porque el mundo Open Source avanza muy, muy rápido el mundo del Machine Learning Research, perdón, de la investigación y seguir esa tendencia para crear un producto es algo digamos que tienen que buscar modelos más estables. Por ejemplo, una buena alternativa sería usar los que está liberando Meta que es una empresa grande. ahora con una licencia bastante permisiva para que nosotros podamos hacer pruebas e incluso podamos desarrollar para vender estos modelos o usarlos en un caso real y entender ese balance entre el mundo Open Source y el mundo propietario. Los dos tienen sus pros y sus contras así que más que invitados a explorar dentro del mundo Open Source ya lo mencioné varias veces y es también lo que enseñamos en Edby Hacking Face ahí van a encontrar lo último de lo último. Luego entender cuáles son los diferenciales de este mundo del research. Los diferenciales o estos que le denomino hacks es entender por ejemplo la tendencia de que ahora los modelos se están entrenando con datos sintéticos de que está habiendo una tendencia a usar modelos chicos que sean especialistas en una tarea salió de hecho que todavía no lo llegué a probar pero lo dejo para que el algoritmo lo procese el modelo de Mistral de 7 Billions de vuelta anuncia que es mejor que el modelo de Dama 2 y así va a pasar con todos los modelos pero si no me equivoco este modelo por ejemplo corría en celulares es muy interesante entonces vayan entendiendo si se quieren dedicar a este mundo de investigación y de entender lo último cuáles son los diferenciales de cada uno de los modelos que va saliendo eso es muy importante y además de mirar las métricas de error que ya les había anticipado y como vieron son muy chiquititos los diferenciales entre un modelo y otro mírenlos en la práctica quizás hay un modelo de los que está disponible open source que primero bueno miren la licencia que sea compatible con lo que ustedes necesitan y segundo pruébenlos pruébenlos y úsenlos en la práctica y vean si para ese caso que ustedes están necesitando lo está resolviendo contesta de una forma que sea que sea amena y que y que en definitiva por ejemplo si están viendo algo de chat que les pueda seguir la conversación que esté alineado si hoy no no hablamos lo podríamos hablar en otro vivo lo que es el famoso alignment problem el problema de alineamiento que tiene cualquiera de estos modelos de lenguaje así que las reglas del juego sin duda están cambiando con todo lo que es inteligencia artificial ahí les dejo el QR los va a llevar a nuestro Instagram hay una sección de links ya van a tener esta presentación para que se la puedan descargar así que me quedo pendiente mostrarles el robot surfer con OpenAI que lo podemos hacer en otro vivo y bueno si no hay ninguna pregunta se agradezco por haber pasado por acá haber visto lo último de lo último en NLP que muy probablemente quede obsoleto dentro de poco y seguir en contacto así que bueno los espero perdón los espero en el Instagram de Escuela de Todos Vivos estamos en LinkedIn y ahora estamos por lanzar el último newsletter la semana que viene con las últimas novedades de este mundo así que muchas gracias por haber participado y nos vemos pronto